El coche presentado por la donna María Borges de Escribano y guiado por el maestro Antonio Benítez García y guiado por don Francisco José Nieto y con el número 21 el enganche presentado por don José Luis Imañuño y guiado por don José López de Canaño que viene del encuentro de Santa María don Gabriel Rojas de Escribano muchas gracias a las puertas pueden salirse con un puerto hermoso tenemos en la pista tres coches de feria de las ferias características de nuestra tierra de Villa Jerez de la baja velocidad y todo a la cabecera por la gente increíble y hablemos del coche número 19 de don Ana María Borges de Escribano esta media potencia es una carretera de viaje del siglo XVIII los muelles son especiales y una singularidad que tiene el sistema claro que es el sistema Cori que ya lo patentaron nada menos y nada menos que en 1790 el coche va colgado como decíamos antes tanto en C tanto por delante como por delante y lleva uniendo los dos ejes en la viga en la sensibilidad del coche en una carretera por ser el máximo grupo y lleva muy correctamente tres lacayos perdón un cocheo y dos lacayos el lacayo los lacayos para cada tronco para cada tren de carruaje un lacayo y pleno van igualmente vestidos a los ángeles del siglo XVIII y veis que eso se va colgando de brazos de llanto le dio vuestro calzo que era para bajar puestas de la guía para que la cuera fuera y pasarlos en el vierno rozarlos y así pudieran frenar el fuego de los coches espectacular música para el 19 está construido con el coche número 20 con el coche número 20 prescribiendo de Sevilla presentado por don Gabriel Rojas es una media potencia es una carnetela también construida con viajes en París en 1890 carruaje restaurado carruaje restaurado en Lebrija con la la ruiguita o en la ruiguita carruaje por la ruiguita equipo de carruaje tipo de coalición de Ángel González de Sevilla con del coche en el movimiento los caballos son nueve razas españolas del capa castaña las acompañantes Paqui Villalba Victoria y de la calle Juan Romero música para el 20 que tenemos con el número 21 referente del puerto de Santa María representado por José Luis Viva esta media potencia con un carruaje con la vecina cabecera construida por Milizac en París restaurado por Francisco Javier Santos el final del 19 coalición cabecera de Ángelito González de Sevilla los guías con delos profesorano y los acompañantes son María Rocío Chávez Dona Andrea Rodríguez Cañé Doña Lidia Rosario Rodríguez Doña Laura González Soloco Yolagaño Zacayus Antonio García y Alce Morales música para el 21 se recuerda se recuerda se recuerda los cocheros que tienen que hacer los tres cruces, paso atrás y paso atrás. Veis en la plaza, en la actualidad, que tenemos tres carreteras en la plaza. Una carretera muy singular, que es la número 19. Si veis, es una carretera de viaje. Tiene la parte del buscadillo también de atrás para pulirnos. El buscadillo se llama el sitio donde va sentado en la calle posterior. Los visales, tanto las 19 pensiones, tanto las 19, que hemos dicho que es una cartera de viaje, como la 21, van colgadas en sopanta. Tienen que ir con ocho resortes. O sea, fijaros bien que tienen ocho muellos. Los caballos van todos tranqueando, todos al parque. Sin embargo, la cartera número 20, no lleva sopanta. Es una cartera mucho más ligera. Lleva los muellos normalmente de pinza. Pero los cocheros, seguimos viendo a la circunstancia del siglo XIX. ¡Vamos a ver si es más de atrás, contentísimo! Las callas, como a ver, los cocheros van sueltas para poder ayudar al caballo. Música para empezar a trabajar en los banderales y abrir la puerta. ¡Vemos el día de la rinco de la larga! ¡Vamos a ver si es más y más! ¡Vamos a ver! Gracias.